Continuamos, estás en un cuarto de expresión. Ya estamos de vuelta en un cuarto de expresión y bueno, seguimos en el Instituto Gastronómico de Estudios Superiores, IJES. Así es, y queremos recordarte que la CJV tiene espacios de expresión para ti, como lo es la revista electrónica Juventud en Movimiento y RxC. Ingresa ya y checa la programación en www.juventudonmovimiento.com.mx-ran. Y tú también puedes formar parte de RxC, lo único que tienes que hacer es armar tu proyecto radiofónico y mandarnos un mail a cvcrow.com y ya está. Es momento de ir a ver qué nos preparó Lalo McGuire esta semana en Vialidando. Chavos de un cuarto de expresión, ¿qué onda? ¿Cómo están? Soy Lalo McGuire y esta tarde nos encontramos aquí en Universidad, donde vamos a llevar a cabo la sección de Vialidad. Vamos a tocar un tema muy importante, son las ciclovías, para qué sirven, qué personas tienen que pasar por ahí y quiénes no tenemos que pasar. Así que acompáñenme por este recorrido, recorrido de bicicletas. Muy bien chicos, ahora tenemos frente a nosotros uno de los señalamientos importantes aquí en la ciclovía. Solo bicicletas y es muy importante que tomemos en cuenta este señalamiento, ya que el único medio de transporte por el cual puede pasar en esta parte de Avenida Universidad son las bicicletas, como bien lo menciona aquí. Yo que tengo patines no lo puedo hacer, las personas como el peatón tampoco lo deben hacer, porque bueno, es una parte importante únicamente y exclusiva para las bicicletas, que bueno, también son un medio de transporte. Vamos más adelante porque hay unos señalamientos muy interesantes que tienes que tomar mucho en cuenta cuando vengas por aquí en un recorrido familiar de novios o de amigos, así que vamos para allá. Estacionarse, uno de los símbolos que ya debemos de tener muy bien en cuenta y que la verdad está súper bien que coloquen este señalamiento aquí en una zona donde el transporte principal son las bicicletas y también podemos darnos cuenta de que existe una señalización que nos indica, bueno, que los coches pueden estacionarse en el área señalada y las bicicletas pueden continuar con su recorrido por medio de esta desviación. Y de este lado también tenemos los famosos fantasmitas que bueno, indican también que los coches no pueden traspasar la zona de las bicicletas. Vamos a ver adelante qué más nos podemos encontrar, pero antes yo a toda esta hilera de coches les voy a tener que poner una palomita porque la verdad respetaron muy bien este señalamiento. Vamos a ver qué más hay, vénganse. Y bueno chavos, ya nos encontramos ahora con un señalamiento que también ya debemos de conocer y que en esta ocasión como que no nos queda muy entendido para qué está situado en esta parte. El señalamiento de personas con discapacidad. Y me imagino que este señalamiento lo pusieron justamente para eso, para que las personas con alguna discapacidad puedan dejar su coche en esta área. Sin embargo, en primera no vemos una rampa la cual nos indique que esta zona, bueno, puede estacionarse una persona, por ejemplo, que está en silla de ruedas, que no puede caminar o que padece de alguna discapacidad visual. También otro punto muy importante es de que hay una coladera colocada, bueno, más adelante de donde estamos en este momento. Y también no me queda como muy claro de que exista esa coladera en una zona donde una persona con discapacidad tiene que pasar. Pero el punto más importante es de que la camioneta color blanca está estacionada en esta zona. Y la verdad, en primera no cuenta con esa placa de personas discapacitadas y además hay personas dentro. Entonces yo les voy a tener que poner un tachezote, ni modo. Está el letrero de parada de autobús. Sin embargo, aquí, como bien estamos platicando, la ciclovía está situada frente a nosotros. Y me hago la siguiente pregunta. También está el desvío para que los camiones puedan estacionarse. En primera no cuenta con una caseta donde las personas puedan sentarse cómodamente a esperar su camión. E imagínate, viene un camión donde un chavo se va a bajar, viene otra persona con una bicicleta, va bajando el chavo del camión, del camión, pasa la bicicleta y se lo lleva. Creo que debe existir un señalamiento el cual nos indique que la parada de camión se hace en una zona segura para que la gente tanto que baja como sube del camión, pues bueno, tenga un destino, la verdad, positivo y placentero. Y tanto las personas que vienen a hacer ejercicio o que van a recorrer esta parte de universidad, la hagan también de una zona segura. A este letrero yo también le voy a tener que poner un tachezote. Ni modo, ando enojado. Y si se preguntaban si en la ciclovía se puede estacionar un vehículo, obviamente no. Por eso está el señalamiento de no estacionarse. Y por supuesto, obviamente tenemos que tomarlo muy en cuenta porque las personas que transitan por la ciclovía también tienen que ser respetadas. Y bueno, chavos, si les gustó este reportaje, escríbanme, agréguenme y síganme en Twitter como arroba Lalo Maguire. Y nos vemos en otro punto de la ciudad de Querétaro, aquí en la sección de Vialidando. Nos vemos en la próxima. Adiós. Ahí estuvo la sección de Vialidando con nuestro compañero Lalo Maguire. Y bueno, chavos, si ustedes quieren que se toque algún tema en específico en esta sección de Vialidando, pues mándenos un correo, uncuartodeexpresión, arroba gmail.com y ya está. Queremos recordarles también la convocatoria de Proyectos Juveniles 2012, donde se invita a todas las organizaciones de la sociedad a participar con proyectos de desarrollo social. Tienen hasta el 14 de noviembre para participar y fíjense, se pueden ganar hasta 25 mil pesos, Andrea. Tendremos que participar, Chuyo. Por lo pronto vamos a ver la sección de deportes. ¿Tú quieres ver cómo vivimos nosotros el Querétaro Maratón? ¡Chécalo! Chuyo. 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 Gracias por ver el video. 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 Y la verdad nos la pasamos muy, muy padre. Este año nos tocó animar a ver si el próximo nos animamos a correr, Chuyo. Así es, mandamos un gran saludo a nuestro compañero Chuchote, que no estuvo con nosotros porque él anda corriendo, Andrea. Él anda allá con todo en el kilómetro 40. No, no es cierto, en el 5. No, en el 10, ¿no? En el 10, Chuyo. Pero le mandamos muchos saludos y esperamos le ha ido bien chido. Así es, es que Chuyo se cansó solo de ver tantos corredores, pero un fuerte abrazo a Chuchote. ¿Y tú cómo te la pasaste, Lalo? Ay, increíble. Le aprovechamos para hacer la cápsula de música y por supuesto vimos a miles de corredores pasar por aquí, por las carreteras principales de Querétaro. La verdad, muy animados, Andrea. Así es, Tomal. Sí, fíjate que vimos muchos personajes aquí bastante bien caracterizados, pero sobre todo con las ganas de correr y de hacer este deporte, ¿no? Que es padrísimo. Así que la pasamos increíble. Eso es lo importante, la verdad, entregarnos al maratón. Esto fue una fiesta deportiva y nosotros seguimos con más. ¿En dónde, chicos? En un cuarto de expresión. Y bueno, chavos, eso fue parte de lo que vivimos en el Querétaro Maratón de este año. Y por supuesto mandamos una gran felicitación a nuestro compañero Chuchote por haber corrido esos 10 kilómetros y esperemos le haya ido bastante bien. Un abrazo a Chuchote y nosotros tenemos que despedir este programa. No sin antes agradecer al INJUVE, a la CEJUVE, a la producción de Un Cuarto de Expresión y a Grupo Viejo. Y por supuesto, muy en especial, Andrea, al Instituto Gastronómico y de Estudios Superiores, IJES, por habernos prestado sus instalaciones. Muchísimas gracias. Y pues bueno, yo soy Chuyo Ramírez, me encuentran en el Twitter como arroba Chuyo Ramírez. Yo soy Andrea Ornelas y me encuentras como arroba Andrea, John bajo Ornelas. Ya nos vamos, chavos, nos vemos la próxima semana y recuerden que esto más que un espacio es... Un Cuarto de Expresión. Adiós. Chuyo Ramírez, me encuentras como arroba Chuyo Ramírez, me encuentras como arroba Chuyo Ramírez, me encuentras como arroba.